en este momento voy a entrar a mi cipano para agregar mi nuevo domain name que compré que es creando un website voy a ir a uno de mis administradores déjame ver a cuál en este y bueno aquí me está pidiendo mi y usernay y mi pago aquí me estaba preguntando si necesito que estar como un beng le voy a decir que no estoy bien gracias ahora voy a ir a buscar donde dice al domain name y déjame ver dónde queda esto ok aquí dice al domain name este es el cipano de mi cuenta en hostgator aquí es donde viene uno siempre a registrar sus nuevos domain name gratis sin cargo alguno y entonces al domain name aquí voy a escribir el nombre de mi nuevo domain new domain name creando un web y debemos tener cuidado al escribirlo porque si fallamos después el nombre de la corona entonces... aquí me está pidiendo que ingrese un pascor voy a voy a hacer uno nuevo porque no me convenció tanto nuevamente lo vamos a ingresar el mismo lo vamos a ingresar dos veces y lo anotan que no se les vaya a olvidar porque este lo necesitamos es muy importante cada vez que vengamos a la nuestra cuenta en el cipano déjame anotarlo para que no se me olvide ahora sí ya estoy lista y voy a hacer clic aquí donde dice a domain primero déjame ver qué dice aquí abajo bueno aquí abajo están los otros domains que ya tengo instalados que es bolsa de valores y cómo planear una boda y el principal que viene siendo otro que no lo miro aquí por alguna razón pero bueno por ahora vamos a hacer a domain name creando un website a domain y eso es todo creando un website puntocom has been created y you would like to manage you files in for this domain you can do so here file manager dice que si gustamos entrar de una vez aquí podemos hacerlo pero en este caso no no voy a hacer nada ahorita bueno esto sería todo por este vídeo esto se llamó redirigiendo el domain name al host